En realidad no es un segundo juicio, es un desprendimiento del primero, porque algunos de los acusados, mediante una serie de arcusias legales, lograron no entrar en el primero. Pretendemos que este juicio sea más corto y la justicia también lo sea, con pocas expectativas, pero sin embargo sabiendo que los que están en este juicio son peces bien gordos, López era el segundo de Ibarra, Levis el empresario proxeneta de la noche, y el dueño real de Cromañón, Cebal, era el comisario a cargo de la séptima. Perdí a mi hijo en Keivis, hace 18 años y medio, en la disco que estaba en Olivos, que fue la antecesora de Cromañón. La justicia no hizo lo que tenía que hacer, dejaron prescribir la causa que prescribió en el 2006, y a causa de no haber sido sancionados los responsables de lo que pasó en Keivis, 11 años después nos pasó Cromañón, donde perdimos a 194.000. Rafael Levy y Ben Grover, que son los dueños de la manzana donde se ubica Cromañón, se han dedicado a actividades mafiosas desde hace mucho tiempo. Rafael Levy, en la misma manzana de Cromañón, tenía un prostíbulo, en el subsuelo de Cromañón funcionaba un depósito de un taller clandestino, mismo ha tratado de habilitar una saladita trucha a 20 metros de Cromañón. ¿Nos parece que desde el punto de vista incluso simbólico es un juicio muy importante para que el pueblo lo siga? Creemos realmente que en el juicio anterior, tanto como este, se tiene que impartir justicia porque acá hay mucha gente implicada que viene denunciada hace un montón de tiempo. No es casual que lo demoraran, porque cuanto más se demora cualquier juicio, también más cansado está uno para luchar. Estamos haciendo responsable a este Poder Judicial de que haya más crímenes. Saben que los familiares van a reclamar ser partícipes del juicio y esto es para seguir pateando esta instancia, digamos. No hay interés de abordar este tema, digamos. Todo el tiempo se buscan trabas para patearlo para más adelante, todavía no tenemos ningún preso del juicio anterior y este tiene a todas las cabezas del juicio. Y que realmente sea bisagra para que esto no vuelva a pasar más, que los funcionarios estén al servicio de la gente. La justicia no es el Poder Judicial, la justicia es la condena de toda la sociedad y el que no se repita.